Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman Blood Money. ¿Cómo les va? Tenemos como objetivo ir a un viñedo que los estaban usando de tapadera, como un laboratorio de cocaína, o sea, una productora de cocaína, mejor dicho. El objetivo era Fernando Delgado y su hijo, que no me acuerdo, Manuel Delgado, si mal no me equivoco. Y bueno, salió bastante pulida. Me está encantando este juego en el tema de lo que son las mecánicas nuevas. Está mucho más interactivo, mucho más, no sé, me gusta, me gusta mucho más. No desprecio los anteriores porque cada uno tiene su particularidad. Pero este, comparado con los anteriores, está mucho mejor en el tema de las mecánicas. Está mucho mejor. Así que vamos a tener que seguir a la siguiente. Comenzar partida. Esto es lo que está bueno también, el tema de, antes de comenzar una misión, poder seleccionar qué dificultad. No te setea toda la dificultad para toda la campaña entera. Eso está bueno, eso me gustó. En exparto. Y vamos a poner asalto... No, abajo, el telón. ¿La noticia del siglo son un par de vinateros asesinados en Chile? Lo que llamó mi atención no fueron las víctimas. Fue su asesino. Creo que fue... El señor 47. ¿El clon calvo asesino? Venga, Jack. Es una leyenda urbana. Incluso la CIA y tu propio FBI dicen que no existe. Decimos muchas cosas, Rick. Es parte de... ¡Rick! Delgado era un hombre muy exitoso. Los exitosos en esa parte del mundo suelen estar, digamos... Preocupados por su seguridad. No hay mucha gente que pudiera hacer esas olas. Así que te fuiste a perseguir a un mito. Mucha seguridad no tenía, Delgado, que digamos... Lo matamos muy fácil. No, no. Solo llamó... Enfrente a un guardia lo matamos. Uno de mis amigos de la CIA también estaba intrigado. El incidente en la ópera aumentó nuestra curiosidad. Echa un vistazo. ¡Vamos a la ópera! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Tiene una página invisible? A ver, queridos. ¡Agente! ¿Qué dice 47? ¿Todo bien? ¿Qué encontraste ahí? ¿Te vas a poner a leer? Pará. Bien. Cultura. For the win. ¿Qué onda? ¿Qué onda? El libro de la verdad. Dale, querido. Ah, está. Hay una... Una entrega para vos. ¿Una SD? ¿O una micro SD? Una SD. Está buena esa máquina, eh. Bien portátil. A ver. Ok. Tenemos un asuntillo en la ópera de París. Hay dos objetivos. Álvaro Dalvade, el famoso tenor, y Richard Delahan, el embajador norteamericano en el Vaticano. Nuestro cliente afirma que están detrás de una red que trafica con niños y niñas de Europa Oriental. Los ensayos de Tosca todavía están en marcha, así que hay actividad en el teatro y su presencia no resultará muy llamativa. El embajador Delahan observa casi todos los ensayos desde su palco. Viaja con un escolta armado. No debería haber ningún otro tipo de seguridad. Puede conseguir cobertura aprovechándose de las cuadrillas de albañiles que están renovando el teatro para la nueva temporada. También te hemos dejado un regalito en el guardarropa. En el tercer acto de Tosca, el tenor se enfrentará a un pelotón de fusilamiento. Esa escena podría ser una buena oportunidad. Es un encargo sencillo, 47, pero últimamente la agencia ha tenido ciertos problemas en París. Actúe con la máxima cautela. Con la máxima cautela. No podemos comprar nada todavía. Lo otro que les quería comentar, que me olvidé mostrárselos. Estas dos armas las agarramos de la misión anterior. Esta la tenía creo que Fernando Delgado, el objetivo que matamos. Y esta no me acuerdo dónde fue que la agarramos. Pero este juego tiene como en los juegos anteriores, va en realidad el juego anterior creo, no me acuerdo sinceramente. Tiene como un lugar de entrenamiento que vos podés mirar las armas que tenés. O sea, podés usar las armas que vas agarrando. Y ahí va armas para desbloquear como quien dice. Estas dos las desbloqueamos, ya les digo, con la misión anterior. Mejoras que no puedo mejorar. Nada loco, che, qué preciso para mejorar esto. No disponible. Ok, estas dos ya las tenemos. Tres digo, ya las tenemos. Pero armas no voy a... No, no voy a... ¿A cómo es? A gastar. No me parece que esté bueno. Ni a palo. Y no puedo usar la... Agarrar las otras las que agarré. Estas son las básicas, se ve. Pero no, no, no voy a gastar en... En mejoras. Vamos a ya les digo, nos vamos a llevar el arma... La silver, que es la típica de Hitman. Silenciada por las dudas. Porque no, no, mi intención ya desde un principio les dije. Vamos a intentar pasar todas las misiones lo mejor, lo más sigiloso posible. Así que vamos a la misión. Hola. ¿Cómo te va? Peladito. Vamos a ir al mapa primero. ¡Wow! ¡Oh! Ya está solo ya. ¡Ah, ah, ah! Ya, vamos rápido. No creo que pueda pasar así. ¡Wow! Está lleno de seguridad acá. Información. ¿Qué tenemos? Ah, ¿es lo mismo que me vas a decir hoy? Sí, es lo mismo. ¡Lleno de gente vos! Este, allá tenemos escalera. A ver. Ah. Si ya subo para la escalera, ¿qué pasa? ¿Para dónde está la escalera? Bienvenido, monsieur. Una sea a nosotros, por favor. Síganos de cerca mientras realizamos nuestro paseo. No, pero yo quiero explorar. Mierda. Me voy a... Te voy a... Uh, allá hay un médico o algo. ¿Qué tiene caja de herramienta? Este, si me salgo de la ruta, ¿qué pasa, querido? Ah, mirá, mirá. ¿Qué es eso, un baño o no? No, no, no. Pará, pará, pará. Quiero subir esta escalera. Voy a poder subir así que me digan nada. Vamos a hablar primero con el recepcionista. ¿Qué pasa, querido? Vení. ¿Me dejas hablar? ¿Qué me dio? Aquí tiene su chaqueta, señor. ¡Lol! Pará, ¿tenemos algo? ¡Eh! ¿No quiere la chaqueta, señor? Solo necesitaba algo de un bolsillo. Luego la recogeré. ¿What the fuck? ¿Qué agarramos? Tenemos otro burrito. No le había contado esa. Bueno, de pedo agarramos esa. Uy, me está... A ver, a ver si me dicen algo. No creo que me dio nada, ¿no? ¿Ya estoy metiendo la pata? Ah, pero es para abajo. ¡Uh! ¡Uh! ¿El coso cómo es? De la agencia. ¿Pero es dónde es? ¿Fue lo que agarré recién? No me queda claro. Ah. Pará. No, no es lo que agarramos recién. Es aquella puerta. Esta puerta, en realidad. Ah. ¿Qué tiene la agencia para mí? ¡No hay nada! No entiendo qué función tiene esta caja, vos. ¿Qué? ¿Lo que guardo acá adentro después me lo va a la sala de entrenamiento? ¿Qué onda? Los reflejos siempre estuvieron geniales en estos juegos. Me encantan, vos. Vamos a ver, a ver cómo hacemos. Pero no lo quiero matar. A civiles no voy a matar, vos. Este... Esto es todo el sótano. Bueno, Tata. Me voy a ir, no te preocupes que no voy a hacerte nada. Estoy inspeccionando el área. No te voy a hacer nada, querido. A ver. Allá tenemos seguridad privada. Esto, loco, no me van a dejar pasar. No se acerque. Ok. No me acerco. Claro, acá está el loco. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar por esta. A ver si puedo saltar por la otra. ¡No, no, no, no! Mierda. Mierda. ¡Mierda! Mierda. ¿Me subió el... ¿Cómo es? ¿La cosa? No, no me subió. Fue sin querer. No, está en un rotundo cero. A ver. ¿En esta puedo entrar? A ver. Rápido, rápido, rápido. Bien. A ver. ¿Puedo pasar para allá? ¡Ay! Conciencia. Ok, 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 ok. Me voy. Perdón. El tipo armando quilomo por todos lados. Este, acá hay una escalera para bajar. Vamos a probar. A ver qué podemos ver acá abajo. Está el policía dando vuelta como un condenado. Este, tengo que intentar pasar para la parte de atrás. Seguro que si esto es un escenario y esas cuestiones, debe haber algún traje de algo. El jornal televisivo americano nos reporta que el vicepresidente de Estados Unidos ha decidido, suite a un accidente de todo el año, que debería ser... ¿Qué? ¿Me dejas? Ah, no, pero esto va para el sótano. Así que no me sirve que vaya para el sótano. ¿Qué está hablando ahí? ¿Puedo pasar acá? ¿Me dejas? Sí. ¿What? Ah, estamos dentro de la ópera ya. Bien. Este, vamos a chusmear a nuestros objetivos, a ver qué onda. ¿Con esta puedo hablar? ¿What? ¿Qué estás mirando? No voy a pasar, querido. No te preocupes. Necesito chusmear el área. No te voy a hacer nada. ¿Dónde habría una escalera para poder bajar? A ver. ¿Y eso? ¡Ah! El arma que me dieron... Está, ahora entendí. El arma que me dieron es la que usaría el loquito ese para matarlo. Pero no la voy a usar, me parece. Vamos a buscar otra forma de poder matarlo sin llamar tanto la atención. Ah, che, no veo... Uh, no, ahí no puedo pasar. No veo muchas opciones de... Está. Oh, tiene mucha guardia ese loco ahí arriba. Dos adentro y dos afuera. ¿Cómo carajo pasamos para el otro lado? Por el sótano. Yo calculo que debe ser por el sótano. El problema del sótano es que hay mucha gente. Mucho... Mucho como es. Mucha... Lo loco esto de mantenimiento. Acá no hay ninguna puerta. Vamos a probar de vuelta por aquel lado. Una cámara de foto. Eso estaría bueno llevárselo. A ver, querido. Eso es un baño. ¿Qué pasa? Dejame echar este baño a ver si puedo encontrar algo para agarrar. Un loco... Yo no quiero matarlos a estos locos. Si les meto un jeringazo... Si yo les meto un jeringazo... Y lo meto adentro de allá... ¿Se despierta? No sé. No sé. Dale, mi amor. Dejame pasar. Vamos a seguir explorando a ver qué onda. Por acá ya sabemos que podemos bajar al sótano. Vamos a hacer eso. Vamos a meter un jeringazo a este loco. A ver. Sí. Quédate quieto ahí. Y... No, no. Jeringazo no. A ver si puedo pasar sin que me vea. No creo. ¿Ah? Está lleno de gente acá, boludo. Me van a ver de acá la luna. Mirá. Ese también. A ver, a ver. Sin despertar sospecha. ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí para agarrar? Acá hay algo para agarrar. Agarralo, dale. Agarralo. Ah, es una botella. No la puedo agarrar. Ah, mierda. ¿Cómo me viste, hijo de tu madre? Sí, sí. No te voy a hacer... Ah, estaba dentro de la habitación, boludo. Existe muerda. Me voy, me voy, me voy enseguida. Me voy, me voy, me voy. Mirá. Mirá cómo me voy. ¡No! Mierda. Bueno, está llamando la seguridad. Dale, abrite. Abrite ahí, abrite ahí. Rápido. Ahí va. Ah, sótano. Bien. Cerrá la puerta, muchacho. ¿Me están buscando a mí? Sí, la alarma la tengo hasta arriba. Estamos abajo. Ah, ya está mucha gente. Allá hay una habitación. A ver si hay algo para lutear. Me están buscando a mí. Segurísimo eso. A ver. Sin embargo, no tengo notoriedad. O sea, por ahora venimos bien. Capaz que lo loco de mantenimiento... No sé si se alarma. Oh, ahora, ahora, ahora. No hay nada para lutear acá. ¿Algún traje o algo? Negativo. Bolsa de basura. ¿Y vos dónde estabas, loco? No te vi. Ah, estaban ahí, boludo. No los vi. ¿Qué onda, querido? Mierda. Seguridad. Bueno. ¿Me voy? Está, me voy. Vamos a agarrar acá para la derecha. A la izquierda, digo. Uy, acá apareció otro policía. Ya está. Están apareciendo personitas que no tendría que aparecer ya. Vamos a subir rápido para acá, a ver si se van. Mierda, colés. Está lleno de gente por todos lados. Ya está, me fui. Tranquilo. Me fui. Estoy acá. Me fui. Vamos rápido. Subita, rápido, 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 rápido. Ahí está. Carajo. Qué pesado, hermano. Dale, andate para allá a laburar. Vos estás trabajando. Yo también estoy trabajando. No molestes. Oh, oh. Oh, oh. Sacó el arma. Sacó el arma el policía y estamos en el horno. Vamos a probar el arma esta, a ver. Ah, no me la puedo poner. Muy bien. Vamos a probar. Le metí una jeringuita de... A ver si se cierra solo o qué onda. ¿Se cierra solo? Ah, bien. Le metí un jeringazo de... Vivo está. O sea, la jeringa de esta misma. Que los duerme. Y vamos a probar, a ver qué onda. Yo calculo que ahora no me pueden decir nada, loco. No voy a matar a nadie. Quiero intentar no matar a nadie. Aparte de los objetivos que nos setearon, ¿no? Corre que corre. Vamos. A ver qué onda. ¡Ah! Mierda. Dale, dale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Puedo pasar? Sí, no me vio. Bien. Carajo, me había olvidado que ese... ¿Y eso? Ah, un interruptor. A ver. ¿Me dirán algo si me ven acá ahora? ¿Qué onda? No creo, pero bueno. Nunca se sabe. Esta es una escalera para subir al teatro. Y aquí al lado es un pasillo para... Este lugar estaría bueno revisarlo. Lo que pasa es que acá hay policía. Hay dos policías. Allá... Estos lugares son bien para comprar cosas, boludo. Para comprar cosas. Para agarrar cosas. Algún traje o algo. A ver. ¿Qué pasa, queridos, acá? Acá estoy en el planta de arriba. ¿No puedo mirar por la cerradura como en los juegos anteriores o...? ¡Hola! ¿Qué pasa? No voy a jugar a que te pareces sospechoso. Soy uno de mantenimiento, querido. No me rompa la bola. A ver. El loco ya está ahí actuando. Vamos a revisarlo. ¿Esto es un exit? No hay nadie. ¿Y este qué es? Ah, seguridad. ¡Oh! ¿Y esto para dónde va? ¿Dónde estamos acá? Mierda. Mierda. No puede ser que me resulte sospechoso, boludo. No jodas. Estoy... Ah, a ver. ¿Allá qué hay? Mierda. Mucha gente. Dice abrir. ¿Se puede? Sí. Es un baño esto. A ver. ¡Ah! ¡La luz! ¡Ah! 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 ¿Qué hay acá? ¿Puedo pasar? Bien. No me van a decir nada. ¿Este viene para acá? ¡Qué pesado! ¡Wow! Se cortó de una la música. Ahí hay un papel que está brillando. ¿Qué onda? ¿Puedo interactuar ese papel? ¿Ah? ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Ah! Ahí hay una tarjeta. Mirá de acceso. ¡Dale guacho! Ahí agarró una, loco. ¿Para dónde es esa tarjeta? Ahora vamos a agarrarla. ¡Ay! No puedo pasar por ahí atrás. No me joda, boludo. Esta tarjeta... ¿Se fue? Sí. ¿Qué dice? A ver. Tarjeta de... Tarjeta de la sala de control de iluminación. Ok. Tenemos ya un acceso. Y me gustó que había una fusilera ahí. ¿Cómo carajo saco? Sani, dale. Ahí. A ver allá. No, ahí no hay nada. Bien. Ya sabemos donde por lo menos hay un ítem, algo para... Ah. ¿Qué onda? Ah, 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 ah. ¿Qué pasó ahí? A ver. Dale, andate para allá guacho. ¿Qué vas a hacer? ¡Dale! No le funciona. ¿Te vas a ir? Bien. El policía me va a deschavar en cualquier momento. ¿Por qué carajo me estás mirando? Quiero revisar... Bueno, son las dos habitaciones que me falta mirar. Dale. A ver, pasa la... La tarjeta. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Ah, dice tarjeta no válida. Ok. Esa tarjeta entonces no sería de ahí. Vamos a probar deshabilitar la fusilera. Mientras el loco está acá rompiendo la bola. No sé cuántos usos tendrá el tema de la jeringa. Yo calculo que debe ser como... Como en los otros. Como en los otros juegos. O sea, una vez sola y ya está. No me queda claro. A ver... Acá tenemos... Una habitación acá al costado. Que este me va a decir algo, seguro. ¿O no? Acá no hay nada. ¿Me vas a decir algo vos? ¿O no me vas a dejar? ¿O? ¿Me va a dejar entrar? ¿Me va a dejar entrar? ¿O está durmiendo? ¿Qué onda? ¿Está durmiendo? ¡Hijo de la madre, boludo! Tenés que proteger a tu jefe. Ah, interesante. Interesante. Interesante, interesante. ¿Y cuándo viene para acá? Si es que viene, ¿no? Ah, 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 ah. Mirá, 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 mirá. ¿Viene para acá? Salió de pedo esto. De pedo salió esto. Pa, pero el security este se queda afuera o qué onda. Complicado. Ahí entra. ¿Cómo andas, querido? Ya está la seguridad. Cerrá la puerta. Ahí. ¿Cómo hacemos? A ver. Pará, pará, pará. Vamos a ponerlo la... A ver si puedo sin que me vea. A ver, boludo. ¿O no? Por el espejo. Sí, vení. Vení para acá. Oh, lololololol. ¿Lo maté? ¿O qué onda? No, no lo maté, ¿no? Bueno, tenemos el martillo. ¿Dónde está el martillo? Acá. Querido. Martillazo en tu cabeza. Bueno, matamos a uno. Y ya cuando cambia esa música está genial, me encanta. Esa canción está muy buena. Claro, me veo por el reflejo. No sé si por la ventana... Eh, por la ventana. Por la... ¿Cómo es? ¿Por la tela o por el reflejo del espejo? Si me veo por el reflejo del espejo... Este juego cada vez está mejor, boludo. Vamos a sacarnos el martillo de la mano. No tengo claro cómo. Ahí. Lo tiramos y lo agarramos de vuelta. Agarralo, dale. Pero agarralo... No lo puedo... Bueno, está. No puedo lutearle el... ¿Cómo se llama? Claro. O sea, el arma me parece que... La podíamos haber dejado en algún lugar. Y el loco la agarraba. Yo calculo, ¿no? Porque es él el que... ¿Qué pasó, querido? ¿What? ¿Por qué no le está disparando? Muy bien, gente. Estamos en igualdad de condiciones. Tenemos todo lo mismo. Gear, el martillo, la pistola... El tema que dormimos al mismo loquito con la jeringa para poder sacarle el traje. Y también tenemos la tarjeta de seguridad. Vamos a probar. Primero vamos a guardarlo acá. Para no tener que repetir todo el proceso de nuevo. Y vamos a probar toquetear acá el tema de la iluminación. A ver qué pasa. En esta puerta, como saben, hay un interruptor ahí. Que ya lo vimos. A ver qué pasa. Rompelo, querido. Bien. Y... Estaría bueno... No sé dónde dejar el arma. Esa luz... ¿Dónde es que...? ¿Qué luz es la que se rompe? No sé qué iluminación es la que se rompe ahí. Ah, acá capaz que es la iluminación que se rompe, ¿eh? No. ¿Dónde se está? Vamos a probar... Ah, ya se quedó todavía. ¿Qué onda? Vamos a probar... No sé dónde dejar el arma... El arma de... Para el loquito este que matamos que nos... O sea, que se alarmaron. Matamos adentro de la sala... Esta. Este no puedo hablar. ¿No? No me deja hablar con el loco. A ver... ¿Qué onda? Esta habitación... A ver qué hay. Ya hay un papel, ¿eh? No. Esto no puedo interactuar. ¿Qué dice? A ver... ¿Qué carajo? Claro, es como si fuera la escena de actuación de donde están ahora. ¿Qué onda? Lo que no sé es dónde dejar el arma. Esa arma para que dispare. Porque claramente el loco cuando está actuando dispara el arma que me dieron... Que tenía guardada en el traje. ¿Pero dónde carajo la dejó? Este... Yo no puedo pasar acá por el tema del security este. No me va a dejar. Sí, viste. No, no me va a dejar este. Ahí adentro tendría que estar, me parece, la cuestión de... Del ítem. ¡Oh! Seguridad. No, no te voy a tocar a vos por las dudas. Ah, ahí se fue el seguridad. What the fuck, boludo. Acá adentro no hay nada, ¿no? No puedo dejar el arma acá. El loco no la va a agarrar de acá. ¡Ese mismo! ¿Qué pasó, querido? Mierda. Sí, me vio... Se ve que se despertó y me vio que entró ahí. ¿Qué entré ahí? Esta puerta da para... El backstage, como quien dice. ¿What? Loca, 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 loco, ahora. ¿Qué pasó? Ah. Mantenimiento. Yo soy de mantenimiento también. ¿Y este me va a deshacer decir algo? ¿Qué pasó? A ver, que se alarmó ahí. No, no pasó nada. Pensé que había pasado algo. Me figuró el ítem de... Para interactuar. ¿Esto se puede tocar? No. ¿Esto se puede tocar? Tampoco. Ah. Podemos subir. A ver, capaz que arriba hay algo interesante para hacer. ¿Y esto? No, no es nada. Son bidones random que hay ahí en el piso. ¿Qué hay acá arriba? A ver. ¿Qué onda? Esto debe ser algún lugar para poner una bomba. Pero no, no pinta. Yo no voy a poner ninguna bomba. No me interesa hacer mucho quilombo que digamos. Ah, ya hay otra puerta. ¿Para dónde vamos? A ver esta puertita para dónde da. Claro, acá es para poner... ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a correr? Andate, dale. Esto es para poner una bomba. Calculo yo para romper el... Con una explosión el coso. Claro, pero no pinta. No, no, ni a palo. O sea, no voy a explotar esto ni a palo. Bajamos por acá a ver qué pasa. ¿A dónde estamos yendo? La cuestión me parece la más aceptable sería esa, la de... ¿Dónde estamos acá? ¿Bajamos? ¿Bajamos? Puntos sin retorno. Puntos sin retorno es eso. Claro, ahí reventaríamos la claraboya. No, pero no da, a mí no me interesa tener que matarlos así, de esa forma. Vamos a tener que... Dale, subí, querido. Vamos a tener que ver a ver cómo... Cómo matarlos decentemente. No, 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 subí, te estoy diciendo. Vamos a tener que buscar en dónde poner la pistola para que cuando haga la escena... Pero, carajo. Cuando haga la escena, use la pistola que tiene bala de verdad. Ah, ahora sí, guacho podrido. ¿Qué cosa, oh? ¿Dónde está el martillo? Casi se me escapa, boludo. A ver, ahí, bien. ¿Qué? Lo tiró, oh, casi se me escapa de nuevo. Vení, querido. Vamos para acá. Lo que estaba mirando el recorrido, este el que está acá adentro, es el que tiene el arma. O sea, capaz que matándolo así como lo maté recién no era la mejor forma, pero bueno. Vamos a tener que analizar la cuestión, a ver. Porque ahora el que está acá afuera, cuando se vaya al baño... De vez en cuando el loco este se levante y se va al baño. Quiero chusmear a ver si esta fue la mejor opción o no. A ver qué onda. El E. Ahí guardo el arma, bien. No, no, tiralo. Tiralo, muchacho. No quiero agarrarlo. Ahí está. No, guardate el arma. Bien. A ver. Ahí se va al baño este loco. Claro. No sé si es la mejor opción esta, la que acabamos de hacer. Pero acabo de ver al loco este que está dentro del baño. Ese que acompaña al que recién matamos. Ahí se fue al baño. Bien. Vamos, dale. No, 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 no. Miércoles, me vio. Me vio. No, no, no. Vamos a chusmear a ver si está el arma acá. Me vio el loco. Yo no... Mirá. Qué demás. Está. Ahora entendimos bien cómo era la cuestión. Está. Muy bien. Entendimos cómo es la cuestión. Podemos sustituir el arma acá mientras el loco que está acá se va al baño. Bien. Ahí va. Ahora están viniendo el que actúa con el arma y el objetivo que se va a meter en la otra habitación. Ahí va. A ver cómo lo vemos. Ay, se metió y no lo vi. Tengo que esperar ahora que este que acaba de entrar acá se vaya al baño. Ahí dejó el arma. Se va a venir al baño de este de acá. O sea, el guardia este que está en la puerta, que era el que nos veía siempre cuando estaba por acá, se metía también al baño. Que no necesariamente lo tenemos que matar. Vamos a ver. Lo que me está preocupando ahora, cómo matar a este. Yo calculo que cuando se alarme, cuando este dispare el arma... Cuando dispare el arma del... Dejá el arma, dale. Buena. Está. Dejála ahí, mi querido. Dale. No te preocupes que ahora vas a disparar un arma de verdad. No te preocupes. Y te van a cagar a balazos porque vas a ser cómplice. Dale, dejá el arma ahí y andate al baño. Haceme el favor, flaco. Dale. ¿Y a vos no te dieron un espejo? ¿Cómo el del actor principal? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Cerrate la puertita? Bien. A ver. Intercambiar, dale. Pero no, querido. Mierda. Este. Ahí va. Agarrá el arma de la otra. Ahí está. Bien. Guárdatela. Bien. ¿Cuál dejaste? Bien. Dejástela. De verdad, calculo yo. La que no sirve para disparar. Ahí viene. La que sirve para disparar, mejor dicho. Me tendría que haber fijado. A ver si era la de verdad o la de mentira. No vamos a dar cuenta ahora. Dale, querido. Agarrate el arma y andate. ¿Qué pasó? ¿De qué estás sospechando? Si yo no hay nada. Opa. Me están llamando para el set. Dale. Vayan. Llévate el arma de verdad. Llévatela. Costó poquito. Pero está, salió. Salió, salió. Ahí se lleva el arma. Vámonos rápido de acá. Yo por las dudas. Voy a esperar que doble la esquina este loco. No sea cosa de que... Le parezca sospechoso que salga alguien de su cuarto. Ahí va. No hay nadie. Vamos arriba. Este. Ahora vamos rápido para... Oh, oh, oh. Se lleva el arma de verdad. No vamos para el piso de arriba. Espera. ¿Era por acá o era por el otro? Por suerte, el loco que nos metimos acá adentro sigue dormido. Por suerte. ¿Cómo carajo? No sé si me tengo que ir para el otro lado. Vamos a ver primero cómo actúa la gente. A ver. A ver, cuando pase la escena. Si se alarma la gente. ¿O qué onda? A ver qué. Porque estaría bueno verlo. Ah, acá. Este es para subir. Está. Este es para subir. Que acá arriba estaba para usar la otra tarjeta. No sé cómo carajo matar a aquel ahora. Vamos a ver cómo... Si se alarma. ¿O qué onda? El tema es que no quiero acercarme al escenario por el tema de que... Si me ven. ¿Qué sucede? Estaría bueno igual a ver. A ver si llego. Ver la escena. Cuando los mata. Cuando él lo mata, mejor dicho. Es esta puerta acá. Rápido, 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 rápido. A ver si llegamos. No creo que lleguemos. Pero vamos a probar. Este acá. Es esta puerta de acá. Y tenemos que ir por este lado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo acá. No sea cosa de que la caguemos. No, cargar no. Guardar, boludo. Casi la cargo. Guardamos en este slot. Bien. Y vamos a intentar llegar rápido al escenario. Para ver la escena de cuando dispara. Que calculo. Va a ser muy épica. Lo va a matar. Y nosotros le lavamos las manos porque no vamos a hacer nada. ¿Dónde está el traje? El traje, traje, traje. Bien. Agarrate. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bien. ¿Dejaste ese otro en el piso? Bien. Salimos rápido por esta puerta. Que no nos ve nadie. Y vamos al escenario. A ver qué pasa. Ah, por acá no. Por abajo. Por abajo, por abajo, por abajo. Rápido, rápido. A ver si me dejan verla. En vivo y en directo. En vivo y en directo. El balazo en el medio del pecho. Ahora me llegué a equivocar de arma. Me muero. Me muero si me llegué a equivocar de arma. Espero que aquel loquito se mueva de ahí. Ahora cuando lo mate. Porque si no está medio imposible para matarlo. Está bastante imposible para matarlo. Dale. No voy a pasar. Tranquilo. Yo quiero mirar la escena nomás. Ahí. Ahí viene, 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 viene. Decime que disparaste el arma de verdad. ¡Sí! Disparé el arma de verdad. Y nos corremos de acá. Rapidito. Objetivo muerto. Bien. A ver cuando se enteren de que lo mató. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasa? ¿Está preocupada la productora? ¡Lol! ¡Uy! Se pusieron todos como locos. ¿Me voy de acá? Uy, sí. Mi agro está subiendo. ¿Por qué está subiendo mi agro? ¿Me voy? Ahí se alarmó. Ahí se alarmó. Ahí se alarmó. Bien. Vámonos de acá rápido. Vámonos de acá. ¿Dónde está nuestro amigo? Mierda. ¿Dónde se está yendo? ¿A dónde se está yendo? Ah, está bajando a... Ah, la mierda. Ah, la mierda. Mirá toda la seguridad que hay. Se fue a... Ah, la mierda. ¿Y ahora? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato ahora? ¿Tendría haber repuesto la bomba arriba? ¿Del escenario? Ah, la mierda. ¿Por qué me está agregando a mí? ¿Y cómo lo mato ahora? ¿Sabemos de que se puede poner una bomba en la claraboya? ¿Y cómo es? ¿Y romperla con una explosión? Pero me parece muy exagerado eso. Mucho ruido. No sé, me parece. Capaz que es la única opción que tenemos. Pero bueno. A ver. Vamos a chumir un rato más en el escenario. A ver si se mueve para algún lado. Si no, vamos a tener que hacer la de la claraboya, me parece. Acá mismo. Vamos a poner la bomba. Pero no sé en qué posición estoy. Yo no estoy arriba del escenario ahí. No me queda claro si estoy arriba del escenario o no. Vamos a probar. No creo que sea esta la solución. Pero vamos a probar. Es la única opción que me queda. El loco se queda parado ahí al lado del muerto. No veo muchas chances de poder hacer otra cosa. Vamos rápido a buscar el traje nuestro. Cuando agarremos el traje nuestro, ahí lo guardamos el tercer slot que tenemos. Y vemos a ver qué pasa. Porque no me está quedando muy claro por dónde carajo sería. ¿Qué otra opción tenemos, mejor dicho? Porque no veo otra opción. ¿Meterme en el escenario que hay cinco? ¿Hay tres guardias? Bueno. ¿Qué pasó, querido? Hay mierda. Hay mierda. Mierda, mierda, mierda. Dale, anda para allá. Soy un trabajador. No estoy rompiendo la bola para allá. Cerrate puerta. ¿Se quedó allá atrás? Sí. A ver, acá por las dudas. ¿Viene para acá? Ah, pues yo soy un trabajador. No me pueden designar. Bien. La música de este juego es cada vez mejor. Muy buena. Vamos a ponernos nuestro traje. Vamos para el escenario. Activamos la bomba. Primero vamos a guardar... Ay, ay, ay. El seguridad. Vamos a guardarlo acá. ¿No se alarmó? Ah, pensé que se había alarmado, boludo. Pará, no. No me jodas que se movió. No, se quedó ahí. Ahí justo pasó un civil, boludo. ¿Quién se alarmó ahí? Vamos a guardarlo. El último slot que tenemos. Reiniciar, cargar, guardar. Guardamos en el último. Y vamos a ir al escenario, a ver. Ahí va. No creo que me digan nada. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Pero si me pongo el detonador acá, ¿me van a decir algo? Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver. Detonador. Nadie me vio. Guardalo. ¿Qué se cae? ¿Qué se cae? No, no es eso. ¿No ves? No sirvió de nada el detonador. ¿Qué onda, boludo? No me queda claro. No sé cómo matar al loco ese. Ahí va. Ahora lo que pasó fue eso. Que matamos recién al loquito. Estamos de vuelta. No sé si se recuerdan cuando bajamos todo por el techo. Hasta la plataforma. Tengo la bomba ahí puesta. En la claraboya. Y se me ocurre matarlo de acá a lo lejos. El tema es cómo distraer a esta gente. Porque ahora tengo la silenciada, ¿no? Pero digo... Si disparo acá así a la bartola, ¿qué onda? Tengo que activar el... ¿Voy a activar la bomba? Activamos la bomba y lo disparo desde acá. A ver qué onda. A ver, querido. Primero nos ponemos la pistola. Muévanse, querido. Dale. Los security. Muévanse de ahí. Dale. Está en la línea de fuego, muchachos. Dale. Muy bien. Dos balazos disparé, vos. Me vieron. ¡No! ¿Cómo me viste? Yo no lo puedo creer, vos. No me di cuenta que estaba el security este acá, vos. ¡Mierda, vos! No me di cuenta que estaba el security ahí, vos. Sí, me va a disparar, obvio. Me va a disparar. Bueno, pero esa es la solución. Ya la veo venir. ¿Cómo está costando pegarle, vos? Ahí está. Caramba, vos. ¿Cómo costó pegarle al loco, vos? Demasiados tiros. Gastamos, loco. No sé cuántos tiros tuve que pegarle para... Para matarlo, vos. Dale, vos. ¿Vas a escalar o qué vas a hacer? Dale, agente. Qué desastre, vos. No, no, no. No sé cuántos tiros tuve que dispararle para matarlo, vos. ¿Vas a escalar o qué vas a hacer? ¿No puedo subir ahí? ¿Me estás jodiendo? Ah, guay. ¿Qué pasó acá? ¡Al fin, querido! ¿Qué onda? No podía subir. Está, perfecto. Tenemos muerto todo lo... No salió para nada, prolija. ¿Qué? ¿Cuánta...? No, tenemos cero de nosotros. Pero gastamos como, no sé, ocho disparos, nueve disparos. No le pegaba. Matamos una civil. La productora la matamos con la bomba. Ya veo cuando cayó la claraboya. Un daño colateral. Por suerte acá arriba no estaba el loco de mantenimiento. Vamos a hacer una cosa. El loco de mantenimiento se fue. Vamos rápido a agarrar nuestro... Ah, mierda. Ah, el loco de mantenimiento es. Agarramos nuestro traje. Nos vamos por la puerta principal. Calladito la boca. Acá no pasó nada. Guay, carajo. Carajo. Andate, dale. Andate. Ah, no, no. O sea, entonces cuando lo maté con one shot, la vez pasada fue de pedo. Pero le disparé como no sé cuántas veces. Tres tiros creo que le tuve que pegar para matarlo. Dale, querido. Dale, querido, que me tengo que ir rápido acá. Vamos rápido a agarrar la... Creo que era por acá. No, por el otro. Por acá. Bajamos. Agarramos nuestro traje. Que son 5.000 dólares más. ¿Eh? Ya la misión pasada por haber dejado el traje no pudimos... Bueno, en realidad no... Ganamos bastante plata. O sea, no le vamos a... No la vamos a negar. El tema es que si podemos recuperar el traje, mejor. Miralo. Tranquilo el tipo ahí. Almorzando. No sé qué está haciendo. Agarramos el traje. Dale, querido. No hay nadie acá. Nos va... Yo calculo que la civil esa nos va a contar como... Ahí está. Bien. Agarramos la puerta principal. Y nos vamos al joraca. A ver. Muy bien. Perfecto. Bueno, no sé si perfecto. Vamos a ver ahora la estadística. A ver qué onda. ¿Y este? Nos están siguiendo de cerca. No salió muy prolija. Pero bueno. Salió como salió. Este. Nos contó a un civil. No, disparos a la cabeza. Uno. Pero o sea, yo le paré como ocho veces, boludo. Pero está. Disparo. Aga, catorce. Vamos a poner continuar. A ver qué dice. Está. No salió para nada, prolija. O ruido una. Sí, calculo por la bomba. Violencia cero. Porque no me detectaron nunca. Este. Tu notoriedad diez. Estaría bueno capaz bajar la notoriedad. No entiendo por qué me marca como notoriedad. Si a mí nunca me detectaron. En realidad hice quilombo. Pero bueno. A ver si podemos sobornar a la gente. Que dice objetivo. Está. Recuperamos el traje. Nos dio bastante plata igual. Vamos a ver si podemos bajar la notoriedad. Con cincuenta mil. Ahora, ¿cómo era volver? ¿Con cuánto tengo? Tengo bastante plata igual. A ver. ¿Cuánta notoriedad me baja esto? Vamos a ver. ¿Cuánta es? Tú pensé a cero. Está. Sí, vamos a gastar eso. Pero así lo bajamos a cero. Muy bien. Tenemos el diario. El famoso diario nuestro. Va, el famoso en realidad. El diario de IO Interactive. A ver el tiempo que tenemos hoy. Está lloviendo. Máxima diez. Mínima tres. Chubascos. Cara de... Bueno, no sabés quién carajo le. Especialista buscado. Álvaro Dalda ha muerto. La policía sospecha que ha sido un encargo. Es el tercer diario que ponen lo mismo. Así que está, gente. Vamos a dejarlo por acá. Nos salió muy prolija. Capaz que había alguna otra opción. Pero no me di cuenta cuál sería. La verdad no me di cuenta. Está. Si les gustó el episodio, gente. Les acepto un like. Suscríbanse al canal. Si les gusta lo que están viendo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejélo abajo. Que yo le daré una respuesta. Así que les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo, amigos. Gracias. Gracias.